El programa aquí está mostrando un ejemplo de la situación que toda la gente se va a pasar. Nos espera que nos ponemos para quietos y pensar en lo que va a pasar de nuestra familia y que nos ayuda por brindar apoyo en el momento de que nos va a pasar.